Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La personalidad del niño se destruye con la falta de amor. Ustedes saben para que un niño desarrolle su personalidad sana. Tiene que haber amor incondicional para el niño. Recuerden que una personalidad sana, ok, tiene una relación uno a uno con la cantidad y la calidad de amor que se le da al niño, ok. Es importantísimo. Existe una relación uno a uno entre una personalidad sana, oye bien, y la cantidad y la calidad de amor incondicional que se le da a un niño. Eso quiere decir que lo que más destruye la personalidad de un niño es la falta de amor, esa privación de amor, ese amor negado, ok. Que los padres deben darle al niño todo el tiempo, por lo menos los primeros 10 años de vida, que es lo más importante. Para que un niño de verdad se sienta realmente amado, se sienta realmente seguro, se sienta realmente confiado, se sienta realmente que están cuidando de él. Se necesitan tres requisitos importantes, ok, que son tres cosas, tres puntos importantes, que el niño, para que se sienta seguro en su hogar, en un hogar seguro, los padres tienen que amarse unos a otros, ok. Que los padres se amen entre sí, uno al otro, que los padres se amen ellos mismos, o sea, que tengan su amor propio, ellos mismos se amen. Y tercero, que cada uno debe amar al niño, cada uno de los padres debe amar al niño. Entonces, son tres requisitos importantes, amarse a uno mismo, amarse entre sí y amar al niño. Esos son tres requisitos importantes para que la personalidad de un niño se desarrolle de una manera sana. Recuerden que la falta de amor es lo que causa en un niño, oye bien, infelicidad, negatividad y enfermedad mental. De esa manera se desarrolla en los adultos, infelicidad, negatividad y enfermedad mental. Así se desarrolla en la edad adulta la falta de amor o la privación de amor. Un niño que no reciba amor incondicional y que además sea criado con mucha crítica destructiva. Se ha criado de manera rígida, de manera estricta, con mucho castigo, con mucho regaño, ok. Y la falta de amor, eso es lo más importante. Porque cuando un padre se va del hogar, el niño no entiende que el papá se fue a trabajar o se fue a un viaje lejano, no. El papá entiende que el niño entiende que el papá se fue y que lo abandonó, simplemente porque no lo quiere. Porque tiene un defecto muy grande y el niño cree que la causa por la cual el papá se fue es él, el niño. Cree que el culpable es el niño, ok. Eso quiere decir que en un matrimonio cuando alguien se va, hay que explicarle muy bien al niño. Y muchas veces que la causa de la separación o la causa por la cual no se entendió papá y mamá, no fue por culpa de ellos o del niño, sino de la pareja. O sea, tuvieron problemas ellos. El niño cree cuando un padre se va que la culpa es de él, ok. Y eso es lo más grave que puede existir en esta vida, lo más grave. Hace poco conocí a una señora que tiene dos hijas que el papá los abandonó cuando las niñas tenían como cinco años. Las niñas hoy día ya tienen 25 años, ambas son mellas, pero son mujeres inseguras, son mujeres negativas, son mujeres que todos se los tienen que decir, no son capaces de emprender ellas solas una cosa, son muy nerviosas, se estresan por todo, porque fueron abandonadas por su padre, o sea, ahí hubo falta de amor y además tanto la abuela como la madre las criaron, ok. Porque como no había papá, entonces la abuela hizo las veces de papá y fueron muy estrictas y fueron personas muy obsesivas con todo, con la limpieza, con el orden y se criaron de esa manera, estresadas, infelices, inseguras, indecisas, no tienen esa seguridad en sí mismas precisamente por la falta de amor y esa crianza muy estricta, muy padres, madre regañona, abuela regañona, con mucha severidad, mucha, muy estricta, la crianza, mucho regaño, mucho castigo, entonces, ojo, mucho ojo, que a veces los padres no entienden lo que es amar a un niño, amar a un niño no es pechicharlo, no, amar a un niño es dedicarle tiempo, calidad y cantidad de tiempo, jugar con él, escribir con él, leerle una historia, ir al parque a llevarlo, manejar bicicleta con él, ir a cine, practicar una receta con él, conversar con él, ver televisión, sentarse en el piso a jugar con él, ok. No es pechicharlo 10 minutos, ay sí que lindo el bebé como está creciendo, es muy bueno, se está portando bien, no señor, calidad y cantidad de amor es lo más importante, o sea, siéntense con el niño, hablen con él, conversen, gástenle tiempo, pregúntenle cosas, cómo se siente, qué opina de su familia, llévenlo al parque, llévenlo al cine, vayan a comer helado, cuéntenle una historia, léanle un libro cuando va al niño, va a dormir, ¿sí me entiende? Hace poco me preguntaron por ahí, doctor, ¿qué es el amor para usted? Entonces, el amor de un niño, que un padre le da a un niño, no es pechicharlo, también hay que decirle al niño que tú lo quieres, que lo amas, que es un niño muy bueno, que es un niño bueno, honesto, que se porta bien también, porque el niño también tiene que recibir elogios, ¿ok? Pero elogios honestos, elogios honestos y gastarle tiempo, hay que gastarle tiempo al niño, cuando un padre es ausente, un padre se va, lo primero que piensa el niño es que fue abandonado, abandonado, el niño no piensa racionalmente, el niño piensa con las emociones, ¿ok? O sea que si usted quiere que un niño o su hijo se desarrolle con una personalidad sana, libre de enfermedades mentales, libre de negatividad, libre de infelicidad, ya usted sabe lo que tiene que hacer, tiene que dedicarle tiempo, calidad y cantidad de amor, ¿ok? Atención, es lo más importante, nunca privacidad de amor, nunca privar el amor, ofrecerle todo el amor que usted pueda a su hijo de manera incondicional, por lo menos los primeros 7, 8 años de vida que es lo más importante, se los dice el rey del colo. Gracias. Gracias.